Noticia de última hora Está circulando en redes un video de un supuesto grupo de sicarios El video muestra una caravana de más de 20 autos con elementos armados y uniformados No se tiene información de la ubicación de los hechos, pero se presume que se llaman a sí mismos Grupo Elite Se dice ver 20 trocas y traen varias duras, blindaje del 7 Se dice ver otras 20 que van divisando, soldados parecen Se mira una polmadera para pasar por la derecha allá entre los cerros Se mira una caravana, parece ser guachos como el armamento Pues se equivocan señores, no son del gobierno, mucho menos guachos Es un convoy de sicarios en JLG, iniciales portando Se dice ver 20 trocas y traen varias duras, blindaje del 7 Se dice ver otras lentes que van divisando, soldados parecen Pues se equivocan señores, son más de 40, traen 60 fuertes Los apodan grupo elite, es gente del mencho a la orden del jefe Dicen que el que trae el mando es un señor viejo, canoso con lentes Otros dicen que es muy alto, ojos de color y el clara sin lentes Pues se equivocan de nuevo, no es viejo, no es alto y cada no tiene Es un joven que trae pago, el hombre respetado es el doble R Dicen que somos muy malos, que cobramos plata A varios negocios, dicen que somos corrientes, matando inocentes Que somos mañosos, pues se equivocan señores Al contrario, andamos limpiendo la zona Y al que se nos atraviese, se van a topar con la barredora Bota militar, pechera, granada sin cuenta, somos de pelea Entrenados va a matar, también levantar, a chicas de guerra Un equipo bien armado, listo para acelerar, aquí no hay reversa Operaciones violentas, les damos con plomo, no hay quien nos detenga Respeto a quien me respete, honor con honor, a quien se los merece Y con el hijo del mecho siempre estoy al cien, me activo en caliente Cargo a la banda en el alto de las cuatro letras, cártel caliciente Voy peleando avanzando con mi grupo elite, soy el doble R